El sábado 2 de junio las calles de Orihuela volverán a vivir una nueva jornada de protesta contra los recortes de la administración. Con esta movilización organizada por las plataformas de convergencia contra los recortes y de centro Orihuela Vega Baja, se pretende mostrar una vez más el rechazo de la ciudadanía a las decisiones adoptadas tanto por el Consel como por el Gobierno Central en materia de educación, sanidad, cultura, empleo, asuntos sociales y medio ambiente. La marcha partirá a las 11 de la mañana de la glorieta Gabriel Miró y recorrerá las principales calles de la ciudad. La organización de la manifestación repartió el pasado sábado en el mercado del centro urbano de Orihuela unos folletos con información sobre la protesta. También durante estos días se han llevado a cabo acciones similares tanto en pedanías como en localidades vecinas. El objetivo primero de la manifestación pasa por la defensa de los derechos sociales y laborales y reivindicar que los esfuerzos de la administración se centren en acabar con el fraude fiscal. Exigirán soluciones a los 6 millones de personas desempleadas rechazando la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Con respecto a la sanidad se reprobarán los copagos así como las privatizaciones y se pedirá protección a los colectivos más desfavorecidos con la exigencia de que se cumpla la ley de dependencia. Otra de las reivindicaciones que se proclamarán será la de buscar soluciones estatales a los desahucios. Del mismo modo y en lo que concierne a la educación mostrarán su rechazo hacia las aulas masificadas, los barracones y la política de regalar suelo municipal para los centros privados. A la protesta del sábado se espera que acudan docentes, padres de alumnos y estudiantes además de distintos colectivos, ciudadanos y vecinos en general.